Música Vale, ahora creo que sí que estamos grabando Pues nada, hemos hecho una ronda sin grabarla Me encanta Estamos en este caso, por cierto, muy buenas chavales El Caramelo, estamos en Rainbow Six Siege Ha entrado en una zona bajo control Enemigo, abandónela Le han descubierto, retírese Si se queda en este Fuera uno, vale Lo he dicho, he tenido que saludar por segunda vez Porque, bueno, es que me ha pillado un poco de sorpresa No estaba grabando según el OBS Así que un fail bastante grande No hemos hecho nada, vale, me he cargado Ah, no, no me he cargado a nadie No me he cargado a nadie en la primera ronda Nos han barrido Inicia Tengan mucho cuidado, que no vengan por otro lado Vale, has creído que ya ha gastado todas sus cargas Todas sus cerraduras, perdón Le hemos hecho un pequeño spawn kill aquí a este Le fallo bastante No sé, me pienso que va a salir Que va a salir desde el lado izquierdo Vale, no sé si hay uno más Ahí dos, hay dos Solo está vivo uno de los atacantes ¿Va a tener uno más? ¿Le he dado? Vale, este es mío Será detectado si permanece en esta zona Su posición está comprometida ¡Qué buena! Very nice Vale, pues al final de esta ronda me ha gustado bastante Hemos sido bastante agresivos No nos hemos despegado de aquí Hemos visto aquí como... Qué buena, loco Madre, hemos visto aquí como todos caían en este pequeño gran túnel Le he tenido bastante suerte De que en ese momento... También es cierto que he pedido ayuda Y Doc ha venido a por mí Y le tengo que dar las gracias a Doc, sinceramente Vale, os he explicado un poquito Ya que no me ha dado mucho tiempo Vamos a ir con... Vamos a ir con Twitch Vale, os explico He empezado a grabar Pero parece ser que no me ha grabado bien el OBS Entonces pues no se ha grabado la partida No entiendo demasiado bien por qué Pero bueno He intentado... Bueno, en esta ronda prácticamente no me ha dado tiempo casi que a reforzar Por eso creo que me ha quedado un refuerzo en la mano Porque estaba aquí pendiente del OBS Y creo que ya estaba grabando perfecto Tengo problemas últimamente La verdad Por ejemplo, tengo accesos directos En el momento que yo le doy a una tecla Empiezo a grabar ¿Qué pasa? Que le he dado Y parece ser que no se ha capturado bien Pero bueno Ahora creo que está todo perfecto Si me veis muchas veces Mirad para aquí abajo No os preocupéis Vale, simplemente es eso Y ya está También es una cosa La primera ronda no hemos hecho nada Así que tampoco No os habéis perdido mucho Porque simplemente, bueno Hemos aguantado hasta el final Pero no hemos matado a nadie Vale, sin más Por suerte... Uy, pero aquí no se puede bajar Por suerte no ha sido ninguna ronda Súper épica y tal, ¿vale? Vale, íbamos con Bleach en la primera ronda En este caso vamos a ir con Twitch Y lo he dicho Íbamos con... Nos ha salvado... Nos ha salvado... Hostia, mira este Vale, estamos quitando un poquito de vida Vamos rompiendo lo que se pueda Primero que se se me le pegue con la cara Vale, ya está Rómame lo siquiera, amigo ¡Oh, mira este! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo ese, tú! Vale, pues... Como me he metido ya directamente a tope Y le he pegado al kill Y le digo, pues ya... De perdidos al río He fallado solo un impacto Pero bueno Los otros cuatro sí que han servido Vamos a ver Eh... Me caigo, cojones Vale, eso es la parte de arriba Vale Pues directamente a tope, compañero Incluso, mira, ¿no? Podríamos ir desde la ventana Aquí había una ventanita Cuidado con esta Vale, pues nada Vamos directamente para arriba Han roto esta cámara Perfecto Para arriba, amigo Para arriba Voy a ir directamente a Stegnes Sofía Vale, vamos a ir con Sofía Recargamos A ver si hay Cambiando estas ventanas Vale Ventana despejada Que ahora tienen que agarrar las balas, ¿no? Vale, esperemos que salte dentro Perfecto Vale, nada Vale, muy bien Vale, muy bien Very nice Very nice Aquí han sido una bajita No, han sido dos bajas ¿Qué tenía antes? ¿Solamente dos? Vale, pues mira, gracias a Orban Estamos haciendo bastante buen ataque, sinceramente Vale, ¿con quién he ido antes? Con Vigil Vamos a ir nuevamente con Vigil Aunque, bueno, Jake me la han quitado Pero bueno, venga, no pasa nada Vamos a ir con Vigil Estamos en la habitación principal Que eso es Vale, por cierto, hemos leído antes Almacén de Arte Porque sí Porque es una defensa bastante chula ¿Vale? Y también os digo una cosa Solo se puede coger esta defensa Tanto en Rain como en Segurar Zona ¿Y qué es lo que pasa? Estoy grabando, ¿verdad? Sí Vale, ¿qué es lo que pasa? Que es que muchas veces la gente me dice Caramelo, ¿por qué juegas a Segurar Zona? Que juega gente muy mala ¿O por qué juegas a Rain si hay gente muy mala? Etc En plan A ver, tontito Porque siempre es el típico tontito Porque encima No es que me digan No juegues eso para bustearte ¿Vale? Para subir de rango fácilmente Vamos a ver, tío Si te das cuenta Y se lo digo a él precisamente Juego todos los modos de juego Porque es que si no me aburre ¿Tú te crees que voy a jugar yo 365 días al año Siempre bombas Siempre los mismos personajes ¿Vale? Si fuera por mí Yo jugaría siempre bombas Y siempre jugaría Ash y Smoke Pero eso aburre Por eso siempre que veis un vídeo mío Siempre juego con personas diferentes Siempre ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no os vaya a aburrir Tú imagínate que me veis En todas las partidas Jugando con Ash En ataque y en defensa con Smoke O siempre jugando bombas ¿Vale? Son modos de juego Que sí, que están chulos Y todo lo que tú quieras Pero Es un modos de juego No sé Son todos iguales, sinceramente Esto había que cerrarlo, sinceramente Se me olvida Pero bueno, en fin No sé qué ha dicho En fin Lo he dicho Si no queréis que siga jugando Reino y Cervazona Pues ajo y agua Si no, yo me aburriría Sinceramente Si siempre juego lo mismo ¿Vale? A ver ¿Tengo láser? No, vale Oye, nadie en punta Hay que tener cuidado Te la bañera, niño Vamos directamente para aquí ¿Cuándo se ha roto la ventana? O estaba ya rota Vale Vale Madre mía Es duro Tiene balcón Sal, amigo Bleida por ahí Vale Te cargamos todas las armas Ah, está dentro Muy buena, compañero Muy nice El urban este La verdad es que me está gustando Bastante como juega Es muy agresivo también como yo Así que muy, muy buena, compañero Muy bien, compañero Uy, encima tienes el hielo moreno ¿Vale? Hielo moreno Bueno, es que para muchos ¿Vale? Para los que no lo sepáis Si tú actualmente dices por el chat Hielo negro En plan de Hostias, tienes el hielo negro Qué chulo Pumba Estás baneado, ¿vale? Por racista, supuestamente ¿Sabéis por qué? Porque es que los americanos Han incluido la palabra negro ¿Vale? De hielo negro Como una palabra racista ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues cada vez que se dice hielo negro Pues baneado Absurdo Muchísimo Pero bueno No es mi juego Así que tampoco puedo decir mucho Y bueno Pues ellos sabrán lo que hacen A partir de ahora se llama hielo moreno ¿Vale? En plan, anda Tienes el hielo moreno Ok Tú a tu bola, amigo Yo Te respeto Pero a tu bola ¿Vale? Bueno, y lo he dicho Aparte de que banean por decir hielo negro Y ahora se dice hielo moreno Pues Lo he dicho Juego todos los modos de juego Porque si no me aburriría Y os aburriríais vosotros De siempre jugar con los mismos modos Y con los mismos personajes ¿Vale? Por eso a mí muchas veces Que no me apetece jugar Por ejemplo Con finca Si os dais cuenta Con finca Con finca Con finca es el personaje Con la que menos horas llevo jugadas Pero aún así Siempre juego Aunque no me guste Y nada ¿Vale? No me gusta nada usarla Pero bueno La uso de vez en cuando ¿Para qué? Para que no os aburráis Así veáis como Bueno, como jugar con ella O Para que veáis simplemente un gameplay de ella Así de sencillo Personajes diferentes O juegue todos los modos de juego Pues que No sé Que monte y pedalee ¿Vale? Así de sencillo Eh Ah, está en la abajo Que guay La de abajo me mola muchísimo Aunque es una defensa bastante difícil Para Entrar O rushearla Pero Está en las carreras Aquí había una ¿Cuánto vamos? 7, 2, 1 Vale Salta Vale, perfecto Venga, amigos Vámonos Vale, están aquí Están aquí Vale, tienen un maestro Mira Madre mía, madre mía Todo el amor Madre mía Pero el olimpo Que tienen aquí montado, loco Que olimpito tienen montado ¿Va? ¿Esto está reforzado? Sí Vale, tienen aquí al maestro Vale Vamos a ver por dónde podemos entrar Tenemos a Ash Perfecto Vale Obviamente Uy Ah, mira Finca ha estado para ahí Vale, perfecto Alehup Alehup, my friend Vale, vamos a entrar donde antes Hemos evitado que entrasen ¿Vale? En este caso vamos a ir por el Por la bodega directamente Así que Let's fucking go, boys Joder Que no me dejes con esa mierda, tío Me he dado toda la grima, loco Ah Grima Vale Vale Vale, ahí tenemos a la mira Que ahí no va a poder hacer Prácticamente nada Vamos a ir desde su izquierda Por aquí Le mira y grito No sé si Finca me ha salvado o no Ok Ok, no me ha salvado Que buena Muy bien Espere, espere, espere Drone Ok, un ping, ok? Espere, espere Espere conmigo Espere Espere, espere, espere Espere Vale Vale, tenemos la posición tomada Very nice Good job, guys Pues lo he dicho Muy buena partida Me ha encantado O sea, he tenido un compañero Bastante Bastante Buena gente Bastante Rusador como yo Así que nada Un buen likes al DC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía niño Adiós 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 ¡Gracias!